Se ubican como Cancún, pero a partir de aquí, hacia acá, se conoce como Riviera Maya. Entonces, lo que ustedes encuentran aquí, en la provincia de Yucatán, el piso es tan poroso que no hay ríos. El agua tiene que filtrarse y cae en un depósito subterráneo que se llama cenote. Entonces, es una especie de cuevas que tú bajas y encuentras ojos de agua cristalina, azul turquesa, en donde ya puedes organizar tu cenote. Entonces, ese hotel está justo acá en esta parte, que casi colina con Cancún. Tiene un cenote. Entonces, tú llegas al aeropuerto para tu evento, ¿no? Del aeropuerto te llevan al cenote. Así tal cual como vienes. Ahí te dan una indumentaria, te encuentras en la playa. Te sirven como unas hojitas, un modo de demostración. Y ya que terminas eso, pasas al hotel, te cambias y bajas a la playa a la ceremonia religiosa. Y ya de ahí pasas a la recepción. Permiso. Ya quedó el montaje. Ya listo.